que onda gente de youtube estamos en un nuevo video de minecraft esta vez con otro invitado estamos jugando tres en una partida con broly salude hola muy buenas y como te llamo carlos cali que están haciendo ustedes pues tengo adelantado ya el zanahorias y de aquí está haciendo broly bueno carlos su casa vas a seguir haciendo la casa vamos a metirlo acá no 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 esto no no se me da las ovejas píntale una oveja o dos ovejas píntale para ti no rte es lano su ¡Suscríbete al canal! 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 por allá se me acaba la batería del colegio ya estoy generando el nether esperen el nether yo quiero ir al nether ¿qué te crees? ya te fijas digo al caliente como tonto pues te sigo dando más ya estoy generando espera déjame entrenarla no duele afuera debo tener pico de diamante oh he llegado he llegado espera déjame oh señor cali tremendo lag en serio no me digas a ver si hue hola el nether si es la que te ha llegado no ves hijo yo estoy acá ¿cómo se llama esta disquerena? ¿cómo es esto? es la piedra es la piedra es la piedra que se es la piedra es la piedra ¿qué es el cuarzo? ¿qué es el cuarzo? es como para decoración ¿qué es el cuarzo? Ya vi cual soy esto, supongo que es esto, un portal, otro mundo o que, si no me equivoco es como para, como pociones, porque te salen mucho mas caras, asi que pagar, no te vas a perder y entre que cabo media hora hacia arriba y que no paga Tremendo fallo ¿Cuántas baterías tienes? Los tres estamos sin baterías, que estuvimos construyendo acá en... ¿Cuántas baterías tienes we? ¿Quién puso mesa de crafteo aquí? ¿Qué haces tú? Tinta azul, claro, es que yo también tengo lapislázula Yo no quiero estar aquí, yo quiero salir del Neves ¿Quién? ¿Dónde está mi piel? Vamos, yo también me salgo del Neves porque... La mierda es... Para el capítulo 11 voy a instalar en... 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 Ya tenemos ya a punto de hacer los libros para cantar las cosas. Aquí tengo ese cubo de agua. ¿Dónde están? Sigue. 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 Ya ya me fui. Me cogió tremendo lag. Me cago en todo que no me puedo de transportar. A mí me cogió el lag. Oye borracho. Un portal. Un portal. ¿Qué están haciendo? Saquen el agua. Aquí está. Saquen el agua. Eso voy a hacer. Ya faltan pollos nomás. Sigue. Saquen el agua. Lo voy a poner acá. Tengo cuarzo, tengo pociones porque podría matar una bruja. Pero solo una flecha que yo. ¿Qué más tengo? No tengo jugo No tengo jugo, saca el agua de ahí No me queda un jugo de agua Me faltaría conseguir papas Y más calabazas igual Ahora yo voy a comer sus manos ¿Por qué que saliste? No te voto ¿Cuánto tengo? No, no salí ¿Qué pasó, Cali? Me estoy pudiendo Aquí ya está cargando Está incompleto, todos cargando las celulares Ya se me apaga ya He regresado Con ganas de matar Ya tengo 10 de experiencia Toma ¿Te gusta Cali? Este man como que le he puesto Para que se meta ahí donde los chants ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un patito Matándose ahí Ay, ayuda, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Me gasto Ay, aquí ya está Y esa bajita Salió de ahí ¿Cómo salió de ahí? Ay, ahí ejercicio Toma 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 Te caíste ¿Dónde las hojas? Ahí está la puerta Acá está la puerta Donde están las dos Cantor ¿Ah, cuánto se llama? No Ven No 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 Sí No Aquí le meto se esp pourtant La espada cuando se está en canaprón Le mata con fuego o no 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 Anto para ya se me apaga el teléfono así que voy a tener que despedir el video tan corto pero yo voy a terminar el video matando a Broly a ver, mata a Broly, mata ¿dónde están? ahí están luego me les puse mi un de casita ¿cuánto tienes? están sacándose las manos y aquí sacándose la madre despido el video porque ya se me apaga entonces espero les haya gustado me regalen un like y nos estaremos viendo el próximo video